Hola, soy Agua y también es un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien, chicos. Como ustedes saben, en el mundo de este deporte hermoso, que es la pelotita, el fútbol, señores, existen equipos extraordinariamente grandes que además tienen hinchas por todos lados y en todas partes del mundo. Pero hay otros clubes que tienen hinchas en todas partes del mundo, tienen una hinchada gigante que alientan todos los fines de semana en la cancha, pero que lamentablemente la escasez de títulos es total. Señores, vamos a reaccionar a 12 equipos chicos, chiquititos, pero con hinchadas muy grandes. Señores, este video les recuerdo que es del señor Barak Feber que nos permite reaccionar a sus videos y disfrutar del hermoso contenido que hace. Vamos a mandarle con la reacción. Es un equipo histórico de la... El Zaragoza. La primera división española. Digo, en los últimos 60 años había descendido cuatro veces y en las cuatro vuelto de inmediato a segunda división al año siguiente. Es verdad. Pero el descenso de 2013 fue diferente. Zaragoza no volvió al primer año, ni al segundo, ni al quinto. Y lleva ya 11 temporadas en segunda división. La mayoría de ellas en puestos más cercanos a descender a tercera división que de volver a codearse en la liga con... Si está en Zaragoza chicos, es extraña de verdad. ...Real Madrid y Barcelona. Y sin embargo, su afición no abandona. Mucho menos se rinde. Su promedio de 23 mil espectadores esta temporada es igual al que registraba... ¡Qué bien! ...a su estadio La Romareda cuando el equipo jugaba en primera división. Zaragoza, en segunda división, es el décimo equipo que más gente reúne de todo el fútbol español. ¡Mirá, boludo! ¡Mirá el Zaragoza, eh! ¡Tremendo, amigo! ¡Tremendo! Detrás del Zaragoza, en el puesto número 11 de clubes con mejor convocatoria en el fútbol español, no se encuentra un equipo de primera división ni de segunda división, sino el deportivo La Coruña en tercera. ¡La Coruña! Si se hubiera tratado de un solo año, habría sido digno de elogio. Pero un año en tercera lo aguanta cualquiera. El Málaga, por ejemplo, descendió este año y su afición se ha volcado para volver de inmediato a segunda. Pero a ver cuánto dura el ánimo si no lo logran. La afición del Depor, mientras tanto, aquella que durante 12 años, entre 1993 y 2005, vio a su equipo quedar casi siempre entre los tres primeros de primera división. ¡Claro! ¡Jugó Champions! ¡Y ganaba títulos el Depor! ¡O yo estoy equivocado! Ha sabido sostener al equipo cuatro temporadas ya en la más absoluta de las desgracias con un promedio de 23.000 incondicionales por partido en el Estadio Riazor. ¡Mirá vos! ¡Qué bien igual, eh! Porque para mí, chico, voy a decir algo, eh. Todos somos hinchas del club cuando anda bien. Todos hinchas del club cuando siempre gana y siempre gana y está en todas las finales. Ahí te ganan a la cancha, te ganan a ver el partido. El tema es cuando el equipo va mal. Como siempre dicen, amigo, hay que estar en las buenas pero en las malas mucho más. La tercera división alemana cuenta con varios equipos cuyas aficiones son espectaculares. Múnich 18-60 siempre. ¿Este, chicos, no es el clásico del Bayern? ¿O estoy humeando? Déjame en el comentario que estoy humeando, eh. ...prellena su estadio con capacidad para 15.000 espectadores. El Rotweiss Essen mete un promedio de 16.000 fanáticos por encuentro. ¡Bien! El Arminio Bielefeld que hace apenas dos años todavía estaba en la Bundesliga mantiene a 17.000 fieles por partido y el Dinamo Dresden el Dinamo Dresden convoca Dinamo Dresden convoca a 28.000 testigos que se reúnen 28.000 personas llegaba el Dinamo Dresden para ver a su equipo penar un año más en tercera división. La última vez que el que fuera ocho veces campeón de Alemania del Este jugó en la Bundesliga data de 1995 son 30 temporadas lejos del Bayern del Dortmund y del resto de la élite 17 de ellas en tercera división y dos en cuarta ¡Uy Dios! Dos en cuarta durísimo pero su afición es digna de Champions League un ejemplo de su inigualable grandeza aconteció en 2020 cuando el club sacó a la venta 30.000 boletos para ver si podía llenar virtualmente su estadio en un partido en plena pandemia contra el Darmstadt que se jugaba a puerta cerrada acabaron vendiendo más de 70.000 las entradas por supuesto eran simbólicas se trataba de apoyar al equipo ante la crisis generada por el COVID que bien que hinchada viejo que hinchada un aplauso por favor en el fútbol brasileño coexisten 12 equipos gigantes así es 12 algunos consideran al Atlético Paranaense el decimotercero y méritos deportivos no le faltan pero y hace poco jugó el final de la libertad la perdieron contra el Flamengo la perdieron si no me equivoco pero si de afición hablamos el Bahía está por encima de todos bueno de todos no abajo del Flamengo y del Sao Paulo empate técnico con el Corinthians y después ahí sí encima del resto con su promedio de 37.000 espectadores che mira el Bahía chicos tremenda hinchada es por partido que ya soñarían tener el campeón nacional palmeiras el campeón continental fluminense internacional campeón del mundo temio de Porto Alegre Atlético Mineiro y Cruceiro de Belo Horizonte Botafogo Vasco da Gama Santos Santos 12.000 chicos Santos casi nadie está al nivel del modesto Bahía que tiene otra particularidad respecto al resto no lleva el nombre de su ciudad Salvador sino el del estado entero en el noreste brasileño cabe señalar que las entradas para ver al Bahía son las más baratas de todo Brasil y eso explica parte del fenómeno y de verdad sí claro Lens es un insignificante pueblo al norte de Francia ¿no? del país donde residen 32.618 franceses su equipo de fútbol el Racing Lens promedia 38.000 fanáticos en su siempre lleno Stade Bolag de Lelis bueno en el Lens no juega Facundo Medina argentino lateral izquierdo central sí lo dije bien el pueblito tiene poco más de 30.000 habitantes y sin embargo su club de fútbol congrega a 38.000 peregrinos llevan más gente al estadio de población en la ciudad alrededor y lejanías para animar al equipo dorado y rojo en cada encuentro como local la atmósfera en los partidos de Lens es inigualable por la presencia de los ultras en la zona preferente son el centro del universo en lugar de estar aislados en una de las cabeceras del estadio mira esa hinchada como está como está la banda ponga huevo ponga huevo Lens ponga huevo huevo sin cesar yo no sé ustedes pero yo en la Ligue 1 soy muy muy de Lens hincha de Lens a la cuna yo os dejo en los comentarios me compro una camiseta de Lens y haré una reacción con una casaca de Lens 7 como ya veremos más adelante el Manchester United a pesar de todo sigue siendo el rey del mambo en Inglaterra si de promedio de asistencia hablamos y bueno es grande y de una vez les voy avisando para el hijo del Barça pero es grande que no se me vayan a caer de su asiento que el West Ham United está en segundo lugar el tercero que más gente mete por partido es el Tottenham Hotspur seguido por el Arsenal luego viene el Liverpool Manchester City sexto lugar Newcastle United séptimo Aston Villa octavo y con promedio de cuarenta y un mil feligreses por partido Sunderland noveno Sunderland cuarenta y un mil hinchas si el Sunderland de segunda división el Sunderland de media tabla en el championship claro peor que el Coventry que el Preston que el Norwich que el Hull que el West Bromwich que el Southampton que el Eastwich que el Leeds y que el Leicester el que dejó la Premier League en el cada vez más lejano 2017 el que descendió a tercera al año siguiente y que ahí se quedó cuatro años atorado el mismo que rompió el récord de asistencia que lindo estadio amigo que hermoso estadio histórico cuando cayó hasta la tercera división el de esa sufrida y leal afición que protagoniza Sunderland Till I Die en Netflix un drama que que les cuento ni la rosa de Guadalupe bueno el Sunderland así como lo ven jala más gente que por ejemplo la Juventus el Chelsea o el Porto América y Chivas son los dos equipos grandes de México sin embargo cuando juegan en casa no son lo suficientemente populares como para estar al nivel de Rayados y Tigres los clubes de la ciudad de Monterrey que registran temporada siempre contigo Tigres a temporada el mejor promedio de asistencia de la Liga MX con alrededor de 40 mil aficionados por partido pero si hablamos del área ningún club mexicano puede presumir de jugar sus partidos en casa ante la afición más numerosa es más si hablamos de todo el continente únicamente River Plate Boca Juniors y Flamengo registran mejor promedio que el rey de CONCACAF el Atlanta United con promedio mira el Atlanta United te figuras como Thiago Almada por ejemplo en su momento Almirón medio de 47 mil espectadores por partido la cifra es aún más llamativa si consideramos la población de Atlanta Georgia no estamos hablando de Nueva York Los Ángeles o Chicago sino apenas de la ciudad número 37 del país con menos de medio millón de habitantes o sea uno de cada 12 ciudadanos de Atlanta acude a los partidos del Atlanta United para ponerlo en perspectiva uno de cada 150 houstonianos asiste a los partidos del Houston Dynamo y uno de cada 500 neoyorquinos a los del New York City Football Club y me parecen muchos pero bueno 5 talleres de Córdoba enorme la T enorme la T nunca jamás ha salido campeón del fútbol argentino pero el aguante que tiene suerte las hinchadas cordobesas también Melgrano la hinchada cordobesa es muy fuerte muy fuerte también Instituto es increíble porque equipos marginales bueno Banfield 2009 claro de la talla de Banfield Arsenal Quilmes y hasta Chacarita Juniors salieron en algún momento campeones de Argentina mientras Talleres el equipo más popular de entre los que no juegan en Buenos Aires nunca lo ha logrado el hincha de Talleres es tan pero tan fiel que solamente dos estadios superan los 51.000 espectadores que promedia el estadio Mario Alberto Kempes ningún equipo olvídense de los otros tres grandes The New World South Boys de todos los que no sean River Plate y Boca Juniors Talleres increíblemente injustificadamente e inexplicablemente es el tercer club más apoyado de toda Argentina chicos ustedes también de Talleres amigo equipo infrahorado yo pienso que sí yo pienso que sí el aguante de la gente es descomunal y el aguante de la gente vale mucho en España hay tres equipos grandes que nadie se atreve a discutir el debate empieza con quién vendría a ocupar el cuarto puesto histórico el Valencia o Atlético y Bilbao histórico si de tradición se trata el Atlético sin lugar a dudas San Mames el aguante el aguante que tiene la gente de Bilbao sobre todo San Mames es tremendo es una caldera ese estadio una caldera si de poderío histórico hablamos el Valencia ya entra en la discusión si tomamos en cuenta los éxitos en Europa League hábranle paso al Sevilla pero si de afición se trata inobjetablemente pensar que la Cobra jugó en ese estadio literalmente estadio hermoso chicos tuve la chance de salir hasta el medio de la cancha y jugar el partido pero el día anterior salí giré mi cabeza a 360 y vi lo que era ese estadio que pedazo de locura cuarto club más grande de España es el Real Betis balompié eso de apoyar a su club en las malas y en las peores es lo que define al betisismo mientras el slogan del Real Madrid es un autoritario a la Madrid y nada más al tiempo que el Barcelona busca trascendencia extra futbolística con el más que un club el nunca dejes de creer del Atlético de Madrid apela a la esperanza de ganar aunque sea de vez en cuando el viva el Betis aunque pierda o viva el Betis aunque pierda el lenguaje autóctono apela desde las entrañas a que el resultado es lo que es secundario por eso mientras el Betis dista mucho de ser deportivamente uno de los 4 5 o 6 grandes de España sí que tiene a la cuarta afición más numerosa del país así lo reflejan sus partidos en casa con 52 mil almas por partido que bien excelente lo del Betis excelente solo para toda la gente hincha del Betis que vea este video es bien sabido que en Alemania no hay afición más fiel que la del Borussia Dortmund si hablamos de números son líderes a nivel mundial y si analizamos lealtad no hay quien muestre más paciencia incondicional con sus futbolistas ahora bien la afición del Eintracht Frankfurt no se queda atrás y si lo hace será por muy poquito bueno todos deben pensar mira ya pone la imagen amigo todos deben pensar en lo que fue el escándalo de los cuartos finales de la Europa League cuando Barcelona fue prácticamente domado en relación a la cantidad de hinchas que había en ese día en el Camp Nou cuando se llenó el estadio de hinchas alemanes del Eintracht Frankfurt que además le compraron las entradas los boletos a los españoles que se los vendieron a los hinchas y hoy veas el estadio y había prácticamente igual equilibradamente hinchas del Barça con hinchas del Eintracht Frankfurt había camisetas blancas que camisetas blaugranas los mismos que le dieron la vuelta al mundo por llenar el Camp Nou en su enfrentamiento de Europa League contra el Barcelona hacen del Eintracht con 57.000 aficionados por partido el tercer equipo más apoyado en casa de la Bundesliga solo a la saga del Bayern Múnich y el Dortmund pero igual la media de hinchas que entran a la cancha de cine de una parque del Dortmund es una locura 81.000 personas que escándalo con un club que en el mejor de los casos aspira al sexto lugar de la tabla la fidelidad pasión y lo mucho que valora los éxitos de su equipo la afición del Eintracht son evidentes en cada partido sobre todo los jugados a mitad de semana aquellos que ningún equipo en el mundo es capaz de llenar en serio da igual que el rival sea el Helsinki en la fase de grupos de la Conference League 55.000 personas contra el Helsinki de la Conference League el Walsh Stadion de todos modos se abarrota como cada vez que juegan las águilas puesta número 12 estamos en el podio ya Helsinki no es ni siquiera una de las 25 ciudades más pobladas de Alemania su club de fútbol nunca ha ganado la Bundesliga no sale campeón desde la segunda guerra mundial juega en segunda división y está solamente a cuatro puntos de puestos de descenso a tercera el Schalke claro el Schalke 0-4 donde jugó Raúl donde jugó Neuer vive una pesadilla que no se la deseaba ni siquiera el Borussia Dortmund y su afición hace como que no se entera y sigue llenando cada partido de su equipo como si nada como si todavía fueran a ver jugar a Manuel Neuer Mesut Utz y Leroy Sané 61.000 aficionados ¿qué? 61.000 personas por partido el Schalke 0-4 con dos huevos asisten a la arena del Schalke para irremediablemente ver perder a su equipo que malo es Baraghe que malo es amigo irremediablemente perder cada quincena desde que se inauguró el estadio en 2001 no ha habido un solo partido ni uno en 23 años en el que no se haya colgado el letrero de Sold Out la afición del West Ham United detesta su nuevo estadio en 2016 los dueños mudaron al equipo al London Stadium que había albergado los Juegos Olímpicos de 2012 alguien tenía que ocuparlo y ahí fueron contra su voluntad solo dream given a nightmare los aficionados Hammers que odian la ubicación odian la comida odian la pista de atletismo que les separa de la cancha odian la atmósfera y sin embargo ahí acuden muy a su pesar resignados a echarle burbujitas a sus queridos jugadores a llenar el segundo estadio más grande de Inglaterra con 62 mil fanáticos todos y cada uno de los partidos solamente Old Trafford es más grande que el estadio olímpico de Londres y por lo tanto solamente el Manchester United tiene mejor asistencia que el pequeño West Ham es una locura igual chicos es un escándalo es un escándalo uno de los pocos clubes que nunca ganó la liga inglesa y que claro nunca ganó la premier ni siquiera quedó alguna vez segundo lugar tiene una leyenda tremenda que fue campeón en el mundo con Inglaterra que se llama el señor Bobby Moore en los años 66 que salió campeón del mundo siendo capitán de esa selección que jugaba en el West Ham los Hammers son el ejemplo perfecto de equipo ordinario con una afición que les queda demasiado grande igual es tremendo chicos sinceramente es tremendo hay bonus me gusta el bonus el número de aficionados italianos franceses y alemanes que viajan a las copas del mundo es muy muy bajo brasileños argentinos e ingleses si que viajan en grandes números al evento de cada cuatro años no me digas que Barak está pensando en México pero nadie lleva más que México estima que unos 60.000 aficionados mexicanos viajarán al mundial de Qatar del mundial que la selección mexicana no importa lo lejos que sea ningún país llevó a los aficionados a Rusia 2018 como México la copa del mundo da igual que México diste de ser una de las 10 potencias aficion mexicana mejor cliente de la FIFA en los mundiales que aspiran a ganar la copa tampoco que la situación económica del país justifique el despilfarro en torno a una selección sin peso pero la realidad es que únicamente el anfitrión gasta más que los aficionados mexicanos en cada mundial lo bueno es que se trata de un viaje corto dos semanas nada más el tiempo que le lleve a México caer eliminado tras jugar tres o cuatro partidos chicos pero que opinan amigos para que me dejo dudas sobre el final pero que opinan chicos por qué le pasa esto a México por qué tiene tanta gente que ama el fútbol tanta gente que practica el deporte pero aún así no pueden sacar cracks amigo me da pena por México tantos hinchas que ponen sus ahorros para ir a ver su selección al mundial y que lamentablemente nunca pueden llegar a quinto partido pero bueno chicos haces el fútbol y esto para mí vale mucho más esto vale mucho más cualquiera es brasileño y va a ver los mundiales cualquiera es argentino y va a ver su selección cualquiera es alemán y va a ver su selección los mexicanos van van y van y eso tiene un valor así que mexicanos los respeto y lo valoro señores hemos llegado al final de este video fueron los tres equipos en este caso un plus dos equipos y una selección que a pesar de ser chicas tienen un aguante enorme 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 y que siempre llenan la cancha todos los fines de semana en las buenas en las malas y cuando generalmente y siempre son malas aún sigo yendo más y más a la cancha a ver a mi equipo señores dejen su comentario que opinan de estos chicos de este fenómeno de equipos chicos que tienen una afición muy grande enorme que están todos los fines de semana dejen su like dejen su comentario y suscríbanse a mi canal y también dejen un sub en el canal de Barack Feber los quiero mucho y nos veo el día de mañana con un video esperemos más divertido y que les guste más que este que espero que haya sido muy detenido para ustedes los quiero mucho chau chau CC por Antarctica Films Argentina